Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Nos ha confiado en sus testigos, como él lo ha sido del Padre Dios. Él nos ha enviado por mil caminos, haciendo amigos de paz y amor. De Jesucristo, gran misionero, primer enviado del Padre Dios. Él con su vida abrió el sendero, con su Evangelio lo iluminó. Otros caminos se van abriendo, para que el mundo avance mejor. Gracias por ver el video.